Por favor, Genio. Entra Leo a sacarle el micrófono. ¡Que juegue Leo! Esto no estaba preparado. Esto no estaba preparado, Genio, por favor. ¿Qué hace? Se ha matado. ¿Qué hace? Va a jugar al Genio. ¡A los puchos! ¿Qué es acá? Y después va a jugar al productor. Ahí va, vení, te toca. Vaya, por favor. Quédate por ahí, ¿qué hora vas a jugar vos, papi? Dale. Mirá cómo se mojaba Lara, eh. Bueno. Muy bien. Tenga piedad o quieto, que no le toque preguntas difíciles. Me puedo mojar por el bronceado, señor. Si ya hizo cualquier cosa con el bronceado. ¿Le puede decir algo? No traje ropa. Genio, por favor. ¡Chocolatada va a salir! ¡Chocolatada! Genio, 30 segundos. Esto es por peluca, ¿no? Genio, 30 segundos. Lo mandó él. Genio, arrancamos tranqui. Pero quieto, ¿qué le tocó? Tres números divisibles por tres, ya. Bien. Sí. Tiempo. Bien, ¿le cambió la voz al genio? No entiendo. No, ya me importa un carajo. Ah, ok. El personaje se fue al carajo. Arranco muy fácil. Genio. Sí. Dígame, por favor. Tengo miedo. Tres cosas que no hay que hacer para prevenir un accidente en el auto. No hay que hacer el celular. Sí. No hay que mirar... No hay que... Sí. La... Sí. Vamos. El cinturón. El cinturón de seguridad. Sí. ¿Y qué más? Y poné la luz de giro. Tiempo. Bien, bien, bien. Bueno, estoy medio flojo hoy, ¿no? ¿Cuánto tengo, che? Perdón, ¿Nadín le quiere decir algo? Sí. ¿Nadín le quiere decir algo al genio? No te dejes influenciar a vos. ¿Cómo a vos? ¿Eh? Genio. Está del otro lado. Genio. Genio. Sí, pero para, 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 para. No, no, no. Escucha. ¿Qué? Me queda más de 17. Estoy en pelot. Sí. Le queda más de 17. Sí, claro. Genio. Tres condimentos para una ensalada, ya. Mayonesa, César y mostaza. Tiempo. ¿Cuántas tiene que meter? ¿Cuántas le quedan? Le quedan todos, si no me equivoco. ¿Tienes que meter? Voy a meter dos más. No, estoy al horno. Genio. Minuto y medio tiene todo. Esta la va a tener porque yo sé que vio esta película. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ya está, ya está. Tres personajes de Harry Potter, ya. Hermione. Sí. Ron y Harry Potter. Tiempo. ¡Qué bárbaro! Excelente. Genio, le queda una. La más fácil, segura, la más fácil. Pará, pará, pará. ¿Qué? Ya estoy en cero, ¿no? Me están mordeando. Puro genio, ¿no? Sí. ¡Vamos! Me están pelotudeando y voy a hablar con mi abuela Esther. No. Abuela, cambia de canal. No, genio, no. Naomi. Lo voy a hacer por ti. La última categoría, Okiato. Qué nervio, eh. Genio. No, no. Dígame, por favor. Tres. Esta la vas a ver porque él trabajó ahí. Si estás en el estudio de Gossip te fuiste. Esta la vas a ver porque él trabajó. Trabajó muy, muy, muy cerca de esto. Ah, ok. Tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ya. Sí. Genio. Carrió. No. Loren, Loren. Sí. Genio, no. No, 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 no. No. Se destiñe todo. La piel, el pelo, todo. No, genio. Parecía en Mario Kart. Genio, vuelvo a ocupar su lugar de trabajo, por favor. Qué vergüenza. Adivina todo menos el tiempo, ¿no? Qué raro. El productor se va a sentar. No, no, no. El productor mayor. Renuncio. Por favor, eh. Renuncio. Tiene la puerta por allá, genio. Por favor, productor. Ahí va, le van sacando todo. Perfecto. Perdón, venga usted, tía. ¡Adiós!